Dice, dime que sabes tú de mi pasado Si tú me conociste, de ti he enamorado Los besos que me diste, los besos que te he dado Son cosas del presente, no, 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 no mires al pasado Dice, dime que sabes tú de mi pasado Si tú me conociste, de ti he enamorado Los besos que me diste, los besos que te he dado Son cosas del presente, no, 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 no mires al pasado No quiero que me digas, que me quieres, por favor No quiero que me digas, si no me amas, ay mi amor No quiero que me digas, no me digas eso por favor No quiero que me digas, que no me amas, si no me amas Dice, dime que sabes tú No quiero que me digas, que me quieres, por favor No quiero que me digas, si no me amas, ay mi amor No quiero que me digas, si no me amas, ay mi amor Dime que sabes tú, de mi pasado Si tú me conociste, recontra enamorado Los besos que me diste, los besos que te he dado Son cosas de presente, no, 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 no mires al pasado Dime que sabes tú, 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 de mi pasado Si tú me conociste, de ti enamorado Los besos que me diste, los besos que te he dado Son cosas de presente, no, estoy enamorado No quiero que me digas, no quiero que me digas Por favor, si no me amas, ay mi amor No, 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 no No me digas eso, por favor Si no me amas, no quiero que me digas Mi amor No quiero que me digas, él me quiere, por favor, no quiero que me digas, si no me amas, ay mi amor No quiero que me digas, no me digas eso por favor, si no me amas, no quiero que me digas, mi amor No quiero que me digas, mi amor No quiero que me digas, mi amor